Ahora os voy a explicar los posibles errores que podéis tener al intentar hacer la descarga. En esta pantalla que vemos ahora, al iniciar la descarga, a muchas personas se les queda parado iniciando descarga sin conseguir que la descarga comience. Ahora vamos a ver cómo solucionarlo. Lo primero de todo, como veis en esta imagen que os dejo, es desactivar el cortafuegos y el antivirus. Una vez que hayáis desactivado el cortafuegos y el antivirus, volvéis a entrar en actualizaciones del equipo y miráis si os faltan actualizaciones importantes, como vais a ir rodeadas. Si os faltan las actualizaciones, tenéis que darlas a instalar, instalar actualizaciones. Tenéis que tener en cuenta que, no sé por qué, al Windows le lleva pasando, de hace tiempo a mí me ocurre, que eso no pasa con Ubuntu, por ejemplo, cuando instalas actualizaciones todas del tirón, no hay problema. En Windows, cuando instalas varias actualizaciones a la vez, te suele dar error. Siempre hay algún paquete que da error y no se instala, y tienes que volver a instalarlo. Entonces, en este caso, si veis que os da error, en vez de pinchar en instalar actualizaciones, pincháis directamente donde ponéis actualizaciones importantes disponibles. Una vez dentro de las actualizaciones importantes, deseleccionáis todas y las instaláis una por una. Es decir, instaláis una, una vez que acabe, reiniciáis el ordenador, volvéis a entrar, instaláis la siguiente, reiniciáis el ordenador y así sucesivamente con todas las actualizaciones importantes. Así se instalarán todas sin problema y ya podrás llegar a conseguir la descarga del Windows 10. Una vez que hayáis instalado todas las actualizaciones importantes, vuelves a entrar en Windows Data, le das a buscar actualizaciones y veréis como ya os aparece directamente actualizar a Windows 10. Ya os aparece directamente aquí en la pantalla de buscar actualizaciones y nada más que tenéis que darle a introducción. Y ya en este momento comenzará la descarga del Windows 10 sin problema. Si os ha gustado el vídeo y ha solucionado vuestro problema, dadle un like, que no cuesta nada.